sirve de una guía para estar atentos a cómo va a estar orientado el tema de las exportaciones para el veinte veintidós. Pasando, mejor dicho, regresando al tema anterior, vamos a ver si ya estará lista nuestra amiga Alexandra Verdú. Sí, ahí la está, ahí la veo. Excelente. Antes de continuar con nuestra agenda, queremos enviarle un cordial saludo y especial a nuestros queridos amigos de Sherry Kourtney, directora del Programa Orgánico Nacional del YUSDA, y a todo su equipo que está en un pedido cordial y especial a cargo de nuestro presidente y nuestro amigo Rommel Betancourt. Continuando con la agenda, pasamos con Alexandra Verdú, por favor, para presentar el tema, las comunidades autónomas sobre el Pacto Verde Europeo y la nueva PAC, y tiene un tiempo en agenda de diez minutos. Adelante, Alexandra, bienvenida. Hola, buenos días a todo el mundo, buenas tardes, una parte también de los presentes. ¿Se me oye bien? Me falta poner el PowerPoint que hemos preparado, lo tenemos disponible. Sí, voy a compartir mi pantalla, voy primero a proceder a silenciar mi micrófono, así que cuando comparta la presentación, por favor, si me podéis confirmar que todos lo veis correctamente, y ya doy paso a Alexandra. Gracias, Josep. Vale, genial. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí ha habido un poquito de error en lo que se ha programado por parte del CIO sobre lo que íbamos a hablar desde InterEco. Nuestra ponencia no es exactamente la que se acaba de denunciar, sino que es un recordatorio de quienes somos y no pues tal día de las actividades que hemos realizado junto con la CIO y a nivel interno. Me disculpo en este sentido, pero no sé qué ha pasado, no lo entiendo. De todas maneras, muchas gracias a la CIO por contar con nosotros siempre, estamos súper agradecidos y bueno, recordar que con la pandemia pues todo ha sido un poco extraño, pero que estamos ahí, que virtualmente seguimos unidos y que seguimos adelante. Soy Alexandra Berudipiticofer y soy la presidenta de InterEco. Os explico siguiente, Josep, por favor. Quien es InterEco? Es una asociación de organismos de control y certificación públicos de España y pertenecientes a 14 comunidades autónomas de las 17 que hay en España. Yo estoy muy orgullosa de los números que tenemos en pantalla, sobre todo lo que es el tema de elaboración y comercialización. Como veis, son los datos que tenemos, que no están actualizados de la campaña de 19-20, pero que supone que para esas alturas, aunque esté actualizado, pues hemos crecido todavía más. Pero en cuanto al número de operados en total nacional de producción orgánica, como dicen ustedes, pues ya somos un 44%, pone 22.000 operadores. En la actualidad ya somos, podemos adelantar, que 25.000 operadores. De ellos, pues también lo veis, comercializadores, cerca del 79%, un gran trabajo, tanto en exportación como en importación. El número de laboradores, cerca del 70%, magnífica cantidad. Y en entidades de producción acuícola también, en casi representan 92,31%. Y en cuanto a las industrias, tanto en vegetal como en producción animal, pues rondamos entre el 60 y el 65%. Son datos súper, súper interesantes y a tener en cuenta. Otro dato que os puedo dar y que me gusta siempre compartir, y es que de 7 de cada 10 huevos provienen de la certificación pública en España. Y en cuanto a las exportaciones ganaderas, ahí adelante tenéis los datos, ¿no? ¿Qué hacemos desde InterEco? Pues hacemos labores de coordinación, de certificación, de divulgación y de formación. Siguiente, Josep, por favor. Gracias. Simplemente quería añadir una cosita más al apartado anterior, y es que ya el 25% de la SAO, como se ha comentado antes, de la superficie agraria útil, en la comida valenciana, es ya del 25%, es una súper gran noticia. Y que hay otras comunidades socias de InterEco que ya están muy cerca de esta cantidad, de este 25%, como deberían ser Cataluña o Valencia. En cuanto a coordinación, trabajo en una de las labores más importantes que llevamos a cabo, a mi entender, es el intercambio de este de información y colaboración a nivel técnico, de todas las comunidades autónomas, en temas relacionados con el control en la certificación de alimentos, para aclarar dudas, para detectar residuos de sustancias no permitidas, informes jurídicos, como pueden ser los de las organizaciones. organismos genéticamente modificados. También, bueno, la coordinación es entre los socios, canalizando la participación, operación de las autoridades de control, entre ellas y con otros agentes del sector, como puede ser a nivel administrativo, con nuestras respectivas comunidades autónomas y, sobre todo, a nivel nacional, con el Ministerio de Agricultura. También realizamos consultas entre los socios, en la Administración, a través de las mesas, de la MECOECO, de la Comisión Europea, de la COM y también realizamos informes de situación, por ejemplo, de minoristas y otros temas que pueden ser, como puede ser, de las tasas, de nivel interno. En cuanto a la certificación, las labores que llevamos a cabo, son las tres certificaciones principales, son las de la sal, de los insumos y de la restauración. En el pasado, la sal estaba fuera del ámbito, todos los tres estaban fuera del ámbito de aplicación del reglamento y su certificación surge, precisamente, a petición del propio sector. La sal, finalmente, queda amparada en el nuevo reglamento y, por tanto, es un objetivo conseguido. Estamos muy orgullosos de ello. ¿Qué esperamos? Que pase con lo mismo, pues, sobre todo, con la restauración. Sabemos que el Parlamento Europeo solicitó que entran en el nuevo reglamento, pero, finalmente, la Comisión se opuso. Pero esperamos seguir avanzando y que, con el tiempo, pues, también pase lo mismo que ha pasado con la sal. Siguiente, Josep, por favor. En cuanto a divulgación y formación, pues, siempre realizamos estas tareas de divulgación de las noticias que surgen internamente. Realizamos talleres de etiquetado junto con los socios en ferias como la Organifutineria o como la Biocultura en las diferentes ciudades que se realiza en España. Tenemos también un boletín de noticias, sobre todo colaboramos con una revista del cáncer nacional que se llama La Fertilidad de la Tierra. Tenemos boletines y guías de normativa y newsletters, boletines de noticias. Todo está colgado en nuestra web. Y, en cuanto a la formación, pues, realizamos una jornada anual de socios en la que operadores y técnicos nos reunimos una vez al año en alguna comunidad autónoma asociada y damos esta formación a los técnicos, que suelen ser unos 70 cada año, a nivel interno. Y, luego, a nivel externo, pues, tenemos el curso online de producción ecológica conforme a la normativa europea. Aquí tenéis el cartel informativo. Y seguimos, Josep, con la siguiente pantalla. Las colaboraciones con CIAO. Muy bien sabéis, en CIAO siempre estamos dispuestos y colaboramos con ustedes. en lo que nos piden. Nosotros hemos recordado, igual hemos hecho más colaboraciones en el último año, pero recordamos, pues, las contribuciones de la producción orgánica, ecológica, la transformación de los sistemas alimentarios, en la que yo participé, yo creo que hace de cerca un medio año o así, en la que hablamos de la importancia del reglamento europeo y del control de la certificación frente al greenwashing. También, posteriormente, hicimos un taller de sistemas de certificación orgánica y sistemas de garantía participativa, en la que participó una, colaboramos a través de AINA, dentro del marco del convenio que tenemos con CIAE, y hablamos, como sabéis, de la experiencia, de la cooperación entre varios países, como un desarrollo de sistema de certificación pública que creemos que es importante, o sea, la cooperación entre países es vital. Dos minutos. Aprendemos rápidamente, bueno, vale, desarrollo, bueno, y la última ponencia que fue la semana pasada, el desarrollo de mercados domésticos internacionales. Vemos la siguiente diapositiva. Nuestro foco interno en 2021 es trabajar sobre la armonización y preparación de la entrada en aplicación del nuevo reglamento. Nos ha llevado un año de trabajo y ha habido mucho intercambio de criterios entre los diferentes equipos técnicos de nuestros socios. Defendemos también siempre los términos protegidos, ya que el crecimiento del sector está, bueno, creciendo de manera exponencial y que todo el mundo se suma a este carro verde. Entonces, pues, nos hemos puesto como objetivo también garantizar y defender sobre todo el esquema de la certificación ecológica. Entre otras marcas de certificación que suelen generar mucha confusión en el consumidor final, marcas como el bienestar animal, como esquemas que se han presentado, de biodiversidad, esquemas de residuo cero, etcétera. También pasa en la restauración. En la restauración hay muchas marcas de Q de calidad, verdes, sostenibles, de eficiencia energética. Todo esto confunde y creemos que es importante defender la certificación. Y, finalmente, la restauración con otras asociaciones para el Plan de Acción Europeo y para la campaña de promoción que va a lanzar ya el Ministerio de Agricultura y que, con mucho cariño, hemos colaborado juntamente con otras asociaciones para que esta campaña sea de todo un éxito. Felicitamos desde aquí al Gobierno y al Ministerio de Agricultura y nos hace mucha ilusión esta campaña de promoción, por fin, de los alimentos ecológicos dentro de la campaña de Alimentos de España. Muy agradecida por haberme escuchado. Quizás estaría bien que nos pudiéramos ver en la próxima Organic Food Iberia, ¿verdad? Un abrazo muy grande a todos y muchas gracias. Excelente presentación. Muchas gracias a nuestra amiga Alexandra Berdú Guticofer. Muy importante la información que nos acaba de transmitir.